Pienso que pues, donde está un pueblo, ahí está su gloria, amén. Están dos o tres, está él ahí presente. Amén, qué bueno, bendiga a todos los que llegamos y este día de hoy, viernes, día esforzado, pero aquí estamos, ¿saben hermanos? Bueno, que Dios nos dio la fuerza este día, precioso, así que vamos a ir buscando la Biblia ahí, las porciones que queremos tomar en cuenta, gracias a Dios, gracias a Dios, en esta noche, en Proverbio, capítulo 14, vamos a ver ahí, en el Señor para siempre, yo me diga a nuestras hermanas que también por ahí la hemos conocido y la tuvimos el día de hoy, así que ella también trabaja junto con mi esposa ahí y por ahí la hemos conocido y ya ella conoce el Evangelio y sabe que Jesús es bueno. Así que ella sirvió en Guatemala y creo que también sirvió aquí en este país. Capítulo 14, versículo 12, nomás un versículo que usted lo conoce. ¡Gloria el que vive, Iglesia! ¡Santo! ¡Avanza tu buena! Dios un canto por ahí, toda la noche sin parar. Yo dije, no lo canto. Sí, a veces hay cánticos que a veces son buenitos hermanos, pero tienen un gran mensaje poderoso. Ya con un poquito de tiempo nos cansamos. Capítulo 14, versículo 12, estamos ahí, 12, versículo 12, dice 14, 12, estamos ahí, Proverbio. Amén. Amén, Iglesia. Amén. El démbolo de valores es el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Díseles, no me vamos a pasar, todos juntos, dice. Hay camino. Que el hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Tome lugar fácil. ¿Cómo era? Si lo aprendemos fácil, hermanos, es que qué bueno, es buena memoria. Nuestra memoria todavía no está quemada. Aleluya, para siempre. Tomamos este pensamiento, hermanos, esta hora, y podemos decir un pensamiento. ¿Por qué la gente se pierde o se esconde a la gente? ¿Por qué razón? Hay razones por qué la gente se puede estar perdiendo o se está condenando. Gracias a usted, gracias a nuestro Dios que nos rescató y nos salvó. Por fe, somos salvos. Amén. Amén, Iglesia. Por fe, somos salvos. O sea, te garantice esa palabra que esto no es por obra. Sí, para que no haya signoría, sino que por fe nosotros hemos aceptado a Jesús. Y estamos de acuerdo en esa palabra, hermanos, de que nosotros no vamos a ir al cielo porque no cometemos horrores. Horrores, otros errores. Vamos a ir al cielo por su misericordia. Amén. Porque Dios misericordia. Amén. Porque ya estamos en este mundo y hay mucho pecado. Hay mucha maldad. Así que entonces venimos a ver tres formas por la gente, tres formas porque la gente se pierde o se condena. Una de ellas es por no escoger el buen camino. ¿Quién es el camino? Jesús. Otra de las formas porque la gente se pierde, hermanos, es porque por confiar en guías falsos. ¿Usted sabe eso? En el tiempo de hoy, digamos, cuidado, hermanos, los guías de la gente que nos está guiando. Quiero que sea un creyente verdadero, alguien que no te va a mentir, alguien que te va a decir la verdad, aunque duela. También otra forma porque el mundo se condena o es más en la iglesia, más que todo, a veces nosotros muchas veces podemos caer en grandes errores de las rafales. ¿Por qué? Por escuchar señales equivocadas. Amén, hermanos. Y hay varias razones por qué el mundo o la gente se está condenando día con día. La gente está cayendo en el infierno, mucha gente. Toda la gente que no muere en Cristo, hermanos, es terrible porque dicen que hay dos caminos nomás. Uno para el cielo y otro para el cielo y otro para abajo. Dos caminos. Y aquí dice el proverbio, hay caminos. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Usted sabe, hermanos, que la gente a veces hoy en día está costando mucho. Porque cada gente es su Dios. Ellos pensando ir al cielo, pero solo hay un camino para ir al cielo y a Jesús. No hay más. Solo Jesús. Una de las razones primeras, por la razón, hermanos, que la gente se está condenando es por andar en el camino ancho. El camino ancho, este es una breve enseñanza. El camino ancho, ¿sabe usted cuál es el camino ancho? Jesús habló de dos puertas, una angosta y una ancha. También habló de dos caminos, el angosto y el ancho. En el ancho, nosotros podemos hacer lo que nos da la gana. En el ancho, usted puede llevar cuatro esposos y tantas, en noven, puede llevar tres mujeres, cinco, lo que sea. Pero es el camino ancho. En el camino ancho, usted puede hacer tantas cosas, hermano. Pero nosotros salimos de ese camino. ¿Verdad que salimos de ese camino ancho? Estamos en el angosto. En el ancho, todo se permite. Y es por eso que muchos no quieren el evangelio. Y porque sabemos que esto es estrechura, hermano. El evangelio es estrechura para lo que sabemos de que ahí hay muchas cosas que se nos van a evitar. La Biblia nos prohíbe. No es el nombre. Es Dios. Es la palabra del Señor que nos prohíbe. Muchas cosas que decíamos antes, no vamos a hacerlas. Entonces, por eso, a veces, el camino ancho, hermano, que la gente lleva, o que todo el mundo lleva, es fácil. Pero es una vida, hermano, que si no se arrepiente, va rumbo a un castigo. Donde la vida enseña de que el desobediente va a ser castigado. A ver, así que usted sabe eso, que el desobediente va a ser castigado. Dice la Biblia que aquel hombre desobedeció, Saúl, al profeta que le dijo, ve a aquel lugar y mata todo lo que trae. No le digo que traiera algo, no. Mata todo lo que encuentra. Así que entonces desobedeció y fue destituido, desreinado, aún también de la salvación misma. Así que es tremendo eso. No obedecer. Así que por escoger un camino ancho, en el ancho, hermano, podemos hacer muchas cosas. Y le dije, ¿verdad? Pero gracias a mi padre salimos de ese camino ancho. Hoy estamos en el camino angosto, hermano. ¿Lo creen ustedes o sí? Estamos creyendo que vamos rumbo al cielo. Así que el que no quiere ir al cielo, siga el camino ancho y no hay cielo para esa gente. Ahí no hay prohibición para nadie, no hay prohibición para usted. Tú venís de, andas tantas cosas que hace uno en el mundo, hermano, es terrible. Y que hoy usted mira y dice, ¿de dónde Dios me sacó? Porque el que está en el mundo está ciego. Está en un precipicio y no se da cuenta que ya se va a caer. Está rumbo al castigo, al infierno y no se da cuenta, hermano. Y hay gente que dice, no, aquí estoy bien. Aquí estoy bien, aquí yo no le voy a dar a nadie. Es más, yo ayudo mucho a gente. Así que esto no es por ayudar. El cielo no se compra por eso. No, si fuera por eso los ricos millonarios estuvieran salvos. Sin necesidad de congregarse. Sí, hermano, esto no crea que es así. Así que esto es por la misericordia en que nosotros hemos reconocido a Jesús como nuestro salvador personal. Amén, eso es lo que Dios quiere, hermano. Un corazón humillado. Amén, un corazón humilde. Por no discernir el peligro, el mundo se está condenando a la gente. De no discernir. Usted sabe que el que estaba allá en la cruz del Calvario, uno de ellos pudo discernir algo tremendo. Y el otro no. El otro estaba enojado. Injuriando a Jesús. ¿Por qué no te salvas a ti mismo, no te salvas a nosotros? Bájate de la cruz. Aquella arrogancia tremenda. Pero hubo uno que era muy tremendo, muy inteligente. Decirió algo tremendo. Dijo, nosotros merecemos este castigo. Y quizás mucho más que este que está aquí. Este no hizo nada mal. Defendiendo. Y dijo, Señor, cuando vengas, acuérdate cuando vengas en tu reino. Jesús no fue corto ni perezoso. Decirle la respuesta. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué tremendo Jesús, hermano. Ese hombre, cómo hizo un gran asalto a la salvación de ese mundo. Fue un gran tremendo, maligno quizás en el mundo, hermano. Pero ahí eso, uno de los predicadores de escuchar más. Y decir que ese fue uno de los grandes asaltos que hizo ese hombre. Que de los que había hecho quizás. Ser salvo, sí. En segundos. Minutos. Fue salvo. Y usted que lleva tres años luchando. Y para allá. Vamos a ir. Ese hombre no se fue cortizado. No estuvo generándose. Ese hombre no estuvo, hermano, en una doctrina enseñando nada de eso. Al instante fue salvo. Solo porque reconoció su error, su falta. Miren, cómo que Dios hace, hermano. Que la gente que reconoce su falta, su error. Dios, hermano, no se va a quedar así nomás. Lo va a perdonar, amiguitamente. Porque muchas veces cometemos falta. Y no, 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 no. ¿Qué me reconoce de la falta? No, no fui yo. Dice, no. Fue la Julana. Fue Julana. Dice, yo no estaba ahí. ¿Quién fue? Entonces, ¿quién fue, pues? Entonces, no queremos echarnos la culpa. Pero Dios quiere que hagamos eso, hermano. Que podamos discernir el peligro. Si como creyentes nosotros no discernimos el peligro. No podemos meterlo. No puede meter usted como creyente. Usted no puede estar. Si usted es un gran, un valiente, quizás Superman, váyase entonces por ahí en un lugar de que, donde hay peligro que usted puede caer. Porque le inviten una chela. No, hermano, hay que ser sabio. Si hay peligro, hay que salir huyendo de los peligros. Dice el proverbio, el sabio ve el mal y se ablice, se aperta. Ahora, corre. Tómalo un poquito. ¿Usted cree que se se quede? Fue que quedaba José ahí, tranquilote, vino a cama. No fuera hecho algo tremendo esa mujer. Lo fuera violado. Mira, se dio así un mensaje yo con su ropa en la... Salte. Por la ventana ya se tiró por allá y salió corriendo. Sí, hermano. Si se queda ahí ese hombre. No, el bien se dejó. Esa mujer le iba a pescar el bien, si era grande quizás esa mujer. Pediroso. Así que entonces hay que oír el peligro. Amén. Así que nosotros andamos ciego. Pero ahora le hemos... Estamos mirando bien. Contra nuestros vistas espirituales. Aunque ya usamos estos lentes, pero en la vista espiritual ves el peligro. Estamos viendo el peligro, hermano. Así que hay gente que mira el peligro y dice, ¿emos qué? Y por allá. Se queda ahí tranquilo. Después dice, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? Te quedaste tranquilo. No te mosqueaste. Uno tiene que ser listo en el nombre de Jesús, hermano. Viendo el peligro, huyendo. A ver, así que por qué la gente se está condenando. Hay gente que se condena por sus caprichos religiosos, hermano. Que esta es mi iglesia, la mejor. Que esta es la mejor. Que esta es la iglesia. Que esta es la que Jesús dejó. Que esta es la otra. Y que ellos van peleando a la gente, hermano. Una peleadera que la agarra por las iglesias. Esta es mi iglesia, dicen por allá. Iglesia, tú no fuiste. Fuiste la que vas a morir, pues. Jesús fue el que murió por el mundo entero, hermano. Hay gente que dice, esta es mi iglesia, la mejor. No, el mejor es Jesús, hermano. Amén, hermano. Así que, hermano, que se ponen a discutir cosas que... Digo yo, ¿por qué pierden el tiempo en eso? Si Jesús dijo, nomás, se venía arrepentido y convertido, aceptando a Jesucristo y caminar para adelante en el nombre de Jesús. Jesús, eso es todo lo que hay que hacer, hermano, en el nombre de Jesucristo. Guardar su palabra, su mandamiento. Hacer las cosas buenas. ¿Qué vamos a discutir de iglesias, hermano? Sí que hay muchas iglesias, miles de sectas religiosas o iglesias, por ahí. Nombres, hermano, pero allá en Jesús, en nuestro Dios, dice que Él va a recibir de iglesias, pero los que son lavados con la sangre de Cristo. Los que son redimidos y lavados con su sangre preciosa y los que han reconocido a Jesucristo como salvador personal y se apartan del mal. Amén. Por nuestro orgullo, hermano, tremendamente. Gente que es bien orgullosa. En la Biblia encontramos gente orgullosa. Y yo tuve que hacer algo con la gente. En la Biblia encontramos gente. Pues rápido, porque son bastantes, hermano. Son muchas cosas por las cuales nosotros podemos ver de qué veces podemos caer en un error. El orgullo. No le da nada a eso, hermano. Por lo que tienes, por lo que Dios te usa, por lo que ahora eres y que en nuestro país estabas sin nada. ¿De dónde caerán muertos? ¿De dónde caerán muertos tus niñas? Y aquí tienes tu casita, tus carros y andrés para la gente. Puro orgullo. Tiene un buen siervo, una buen siervo, el señor Anticio. Orgullo, tremendo, hermano. Así que por ese orgullo, muchas veces nosotros callamos a Dios ahí. Dios está de acuerdo con el orgullo, hermano. Grandes hombres, Dios humilló, como el Saúl de Tarso. Un hombre tremendo en la palabra. Siente destruido en la ley. Era pariseo, era tremendo ese hombre. Perseguidor. Pero Dios tuvo que tumbarle el orgullo que está bien. Él lo hizo como el polvo. Hubo un rey en la Biblia también que se llamaba... ¿Cómo se llama el rey, hermano? Nabucco. ¿Sabes? Nabucco. Tremendo ese hombre, hermano. Ese hombre era un hombre mentado en ese tiempo, en ese lugar. Por su orgullo. Se mentó de siete años. Comiendo hierba con los animales. No le cambió de amor a todos sus cuerpos, pero le cambió su mente, el chip de la mente. Se lo puso como vaca, como guay. ¡Siete años se mentó! Allá con los animales, miren. Le llevaban comida. No, yo quiero sacarte así. Los dos criados llevaban comida, banquete. Como el tipo era tremendo, el rey. Un rey va a comer cosas chatarras. ¿Vienes de eso? Toma el rey. No, yo quiero... Toma el agua, toma la soda que le gustaba, el fresco. Miren, le decimos esto. No, tienen agua. Quiero agua como las matas, como los caballos. Así que el hombre, por su orgullo, siete años, estuvo. Oiga, no fueron meses ni días, hermano. Con el frío, con el calor, con el mosquero ahí, porque los animales siempre recuerden moscas. ¿Verdad? Si usted fue de corralero, una vez allá, se da cuenta de eso. Mosquerillo, fue pegado por eso. Sí, señor. Y a ese, además, a ese le espantan con la... Pero ese no tiene nada, ese rey. Nomás se le cambió la mente, el chic mental, aquí se le cambió. También se le creen las suyas, pero los hermanos, hay gente que dice, no, te lo he hecho cacho. No, eso no. No hice la vida. La mente se le cambió el hombre. No quería estar en el palacio. Así que entonces, hermano, el orgullo es bueno. Para nosotros como creyentes, eso muere. ¿Verdad que sí? Tiene que morir, hermano, el orgullo. Nosotros como seres humanos descuidamos el propósito de Dios en nuestra vida. Como creyentes, siendo hijos de Dios, descuidamos el propósito. Dios estipuló al ser humano para su honra, para su gloria, para que le exaltara. Para que le exaltara, ¿verdad, hermano? Hicieron otras cosas. ¿Se acuerdan de lo que pasó ya en el libro de Génesis? ¿Con el desnuyo que hubo? Allá también con su honra y con honra. Las ciudades que fueron consumidas. ¿Por qué Dios? Si Dios se ha ido también, hermano. ¿No crea usted que Dios no se ha ido? ¿Ve todo lo que pasa en la tierra también? ¿Usted vio lo que pasó? Está por allá. Hicieron un festival mundano, pagano, diabólico, satánico. ¿No creen que Dios no mira eso? La gran ignorancia de la gente. La ignorancia es pecado. Pero Dios, si se humillaron, perdón, Dios. Pero hay gente que no quiere engañar, hermano. Dice ya en Crónica 2, 14, dice 7, 14, dice. Si mi pueblo se humillare, el cual mi nombre es de bocado, y orara y se convirtiera, y se apartara de sus malos caminos. Entonces, dice Jehová, yo oiré de los cielos, pero daré su pecado. Dice, daré su tierra. Dios, ¿le gusta la humillación, hermano? Si usted cometió un error en estas hermanas, humillese al Señor, entonces. ¿Hizo pelear con el jefe del trabajo? Humillese al Señor. Lo que hay gente que quiere pelear con los patrones, con los jefes, con la esposa, con todo el mundo que quiere pelear. Tremendo. ¿Sabes? Tremendo. Santo Jesús. Sí, hermano, así que debemos que Dios haga la obra. Descuidamos el propósito que Dios tenía. Y mucha gente, hermano, pues, se vuelve, hermano, como dice la palabra del Señor allá. Llega el pecado de glotadería, pecado de comer, todo el tiempo comer y comer y beber, y dándose en casamiento. Eso, dándose en casamiento, el lado está dándole vuelta, y eso quiere decir que se está recasando, ¿verdad? Y recasando, ¿sí qué? Eso pasaba. Ese es un pecado de inmoralidad. Pecado de ignorancia. Hay muchas cosas, hermano, que están pasando, y que Jesús mismo le recalcó eso. Así será, mi venida, dice, como vean todas las cosas que están pasando. Si Jesús va a venir, ¿ya es pronto, hermano? Pronto va a aparecer Jesús Cristo. Todo esto se está dando. El pecado es extremadamente grave en este mundo. Grave, hermano, terriblemente. Así que entonces, hermano, la gente no se va a perder porque no conoce. La gente lo que nos quiere es apartarse del mal. El evangelio está corriendo por todas las áreas hoy, por hoy, hoy con las redes tremendas. Redes sociales. Pero sí, hermano, sabemos de que el mundo va a conocer el evangelio y lo va a conocer, pero ya va a ser tarde. Va a ser demasiado tarde. Cuando quiere decir, yo quiero a Cristo, yo quiero a Jesús, yo quiero aceptar a Cristo, yo quiero a quien, me va a hablar por mí. ¿Qué me va a hablar por usted? Nada de eso, hermano. El tiempo se pasará. Y va a ser lamento triste. Porque no va a haber nadie que diga, voy a orar para que sea salvo, nada de eso. Una vez que se ha levantado, hermano, esto se queboque la tierra. No hay más evangelio. Se acabó y los que estaban predicando los locos hay. Se acabó todo. ¿Quién va a tener ese ánimo de estar predicando el evangelio hace tiempo? Si ya no. Así que entonces, hermano, es ahora. Si usted va a abrir la boquita, es ahora. En el nombre de Jesús. Hagamos algo para el Señor, hermano. Invitando, hablando en la palabra del Señor, pero es que es ahora que tenemos que decir la gente. Cristo viene. Amén. Así que la gente tiene que saber, aunque no le guste, porque la gente, que tiempo es en eso, que viene, que viene, que viene. Es nada, como se ha hablado siempre. La gente está convencida. Mucha gente está convencida, hermano. Si usted ve, la gente está convencida que Jesús es el Rey, que Jesús es el Dios, y que Jesús es de maravillas, que hace milagros. Están convencidos. Pero falta que se arrepientan. Que se conviertan. Pero hay mucha gente convencida. Aún estando en los cultos, hay gente que está convencida en la iglesia. Están tan arrepentidos de corazón. ¿Por qué razón, hermano, dice eso? Porque muchas veces, hermano, dicen, como estemos grandes faltas, como que estuviéramos allá en el Mundial. Tenemos que saber que como creyentes hay que limitarnos, hermano, a lo que le digo que le ofrecer. Satanás no lo jugando, tampoco lo pierde su tiempo. Él sabe cómo engañarlo a uno. ¿Verdad? Él no quiere que su iglesia crezca, avance. Te dice, mucha gente conoce el Evangelio. Y gente que conoce el Evangelio, están afuera. Porque están afuera, porque ellos se descuidaron. El descuido trae consecuencias. Después lamentamos, pero ya es tarde. Los descuidos, hermano, espiritualmente, traen grandes consecuencias. Y después hay que empezar de nuevo. Y eso es duro. Quizás para muchos que han caído. Y empezar de cero. Todo lo que tú hizo, no les sirvió. A empezar de nuevo, lo mismo, hermano. ¿Por qué es así? De verdad que ustedes tienen que pasar un buen tiempo ahí buscando presencia, pidiendo el perdón. Gimiendo, llorando al Señor. Dije y no, chiquita, pidiendo. Señor, lo hice, pero hoy te pido perdón. Esa gente, ¿no cree usted que se lamentan? Porque saben bien de que el estar caído o que eso no es fácil. Porque Dios te perdona, hermano. Dios nos perdona, pero las consecuencias van a quedar por ahí. No cree usted que se va a liberar de las consecuencias. Jamás. El hombre le parece que así como va, va bien. Pero yo digo morir mal. Porque si no está aquí en su corazón, está muy mal. Está muy mal. Porque solo Jesús puede cambiar las vidas. Jesús cambia nuestra mente y nos pone una mente diferente. Con pensamientos diferentes. Usted ya no piensa igual como antes pensaba, después que lo salían de trabajar los viernes. Los primeros que hacían, los que tomaban, salían corriendo como quiera que los estaban esperando con un buen cheque allá en las ventas. Ahí en las dos lineras. Pero allá usted ya no hace eso. Él pasa llevando por las cojas de res, pasa llevando el pollo tampero. Ya empieza diferente. Pensamos diferente. Caminamos diferente. Verá que sí, decía. Nos consideramos que somos ya diferentes. Gente, gente de Dios, gente buena. Sí, considérense que usted es bueno, hermano. Porque hay que hacer las cosas buenas también. Si te hacen un mal, hace las cosas bien. Le deseo un bien a alguien que te hizo mal, esa gente va a quedar, hermano, sorprendida. ¿Cómo es posible? Señor, casi me la comí ayer y hoy me está dando fresca comida. Me está invitando un lonche, mira. Ayer le decimos el taco, le decimos para qué hay payasas a mujeres y ahora nos está invitando a una cena. Qué tremendo, hermano. Sé que el enemigo queda avergonzado. Pero por tener esas agallas tiene que tener a Jesús adentro. Si no está Jesús, usted sale con ese rincón y sale. Víjese de eso. Sale usted a reclamar. Yo digo eso. Es bueno a veces cuando hay que reclamar, pero yo digo. Ay, que Dios se encarga, te dije. Porque vea, yo no estoy reclamando cosas, hermano. No, yo no estoy reclamando para eso. Que Dios se encargue de lo que tiene que hacer. Pero no, bueno, hermano. Ese como creyente hay que soportar y aguantar. Tarde que temprano Dios tiene el merecido para esa persona. Y él se convierte o se lo lleva. Dos cosas van a pasar. Se lo llevó o se convirtió en Cristo. ¿Verdad que sí? Así que entonces, hermano, la gente se está condenando porque ellos piensan que así como están van bien. Y no es así, hermano. La gente, siendo creyentes, a veces podemos condenar a nosotros porque estamos mirando defectos. Por mirar el defecto de los demás. Si de mí mira usted, me va a encontrar muchos defectos. Lo primero gana con este. Y de ahí queda un bien. Santo Jesús. Va a mirar muchos defectos. Demasiados. Por mirar defectos, nosotros podemos perder. Ese salvo. Se quiso lo que Jesús fue perfecto, hermano. Nosotros estamos en la perfección. Que vamos a lograrlo, dice, un día hasta que Jesús venga y nos transforma este cuerpo corrupto. Mientras vivamos esta carne corrupta, cualquier cosa puede pasar. Yo sé que si ustedes ven en la cara de los hermanos, ustedes van a nojar. Y es capaz de inventar la otra. Sí, hermano. ¿Qué no crea usted que estamos en la cara? Míjese. Así que esto de por mirar el defecto, ¿Cómo podemos nosotros quedarnos, hermano? Jesús dice allá en Lucas capítulo 6, 41, dice, para sacar la paja del hermano. Y las vidas que son esas pie grandes que sostienen las casas, ¿va? ¿Y la paja cuál es? Algo pequeño, ¿va? Este es tremendo Dios, ¿va? Que es tremendo Dios, hermano. Quiere decir que está más malo usted que está juzgado. Tiene una granada de bigotas grandísimas. Y aquella gente tiene más bajitas. ¡Saca la pija! El tremendo Jesús. Por eso le damos un fuerte aplauso a Jesús esta noche, hermano. Porque Jesús es tremendo.